Karine Pérez, buenos días. Tiene usted un tema relacionado con Villa David y la escrituración de las viviendas. ¿De qué se trata? Buenos días. Muy buenos días, mi estimada comunidad de Casanare. A todos los oyentes que nos escuchan, Dios los bendiga. En especial a los de la emisora que me permitió pronunciarme al aire. Yo en estas horas de la mañana me quiero hacer un llamado al INDEC. Pues hace muchos años a nosotros nos dieron unos terrenos en la urbanización Villa David. 170 familias salimos beneficiadas. Entonces desde ese entonces nos han venido pues diciendo de que el tema de la escritura. Han pasado varias administraciones y pues hasta la fecha no nos han solucionado nada. Yo pienso y le hago un llamado pues al ingeniero Giovanni y pues al gerente en este momento del instituto de que los funcionarios de esta institución pues sé que no tienen la culpa a los que están nuevos pero sé mucho que ver cuando hay funcionarios que no quieren avanzar en los procesos. Eso suele suceder en todas las administraciones. La mayoría de los funcionarios siempre se enfocan en la comodidad de ellos, el bienestar de ellos y su salario pero ellos nunca avanzan en los procesos de la comunidad. Entonces yo le solicito al INDEC, al ingeniero Giovanni, de verdad, que ya es justo, ya muchos años nosotros estamos con esta problemática. O sea, yo personalmente, por mí y por las personas que están necesitando escritura, yo pido de verdad de corazón que nos agilicen el tema de la escrituración porque no podemos ir a parar una casa ni nada porque necesitamos la licencia pero igual no tenemos derecho tampoco a subsidio de vivienda porque nos exigen la escritura. Se habla de que nos van a dar un título y yo en lo personal no quiero un título. Yo quiero mi escritura como se trasmó el primer día que el gerente del INDEC, cuando eso se llamaba el IDURI, quedó plasmado en el proyecto que los pedios nos los iban a entregar con escrituración. Entonces, de verdad, que si no avanzan, tengo que decirle a toda la comunidad casanareña y a los que me están escuchando que vamos a programar una protesta en las instalaciones del INDEC y no nos vamos a mover de ahí hasta que ellos no nos solucionen esa problemática. Y si no recibimos el apoyo de las personas para hacer la protesta, yo personalmente me voy a amarrar en las puertas del INDEC y no me voy a mover de ahí hasta que no me entreguen mi escritura porque soy una de las personas que ha pasado muchas solicitudes, ha estado insistente y nada que me solucionan, absolutamente nada. Entonces, en mi llamado al Instituto de Vivienda y muchas gracias por permitirme pronunciarme al aire. A usted por comunicarse. Entonces, hacen el llamado al INDEC para que, por favor, agilice el tema de la entrega de las escrituras de estas viviendas en Villa David. Son las 7.2. Gracias.